Hola mi adorable demente por los tops, los videos de las mejores bromas de internet solo los podrás ver aquí Claro que si Pues esta sección continúa de pie por su estilo único Eso si que es otra onda Así es, solo no olvides suscribirte y dejar tu poderoso like, sin más, comencemos Número 8 Me pregunto, ¿en el amor importa la edad o la estatura? ¿Estás loco? Por supuesto que no Así es, pues un niño de 12 años, decidido y sin miedo Se acerca a estas lindas chicas para lanzarle estos piropos Batman, mira el tamaño de esas bolas Eh, a mi me gustan mayores ¿Qué? ¿Cuántos años tu tienes? ¿Y aquí qué mierda te importa? 23 Perfecta, tú me quieres dar tu número de teléfono Bueno, yo tengo 12 para 24, fácil Maravillosa jugada Eh, ¿tú quieres ser mi novia? ¡Eres tu huevón! ¿Sí o no? ¡Wow! Pero este siguiente piropo, sí que es de otro nivel Pues dejará con la boca abierta a las mujeres Permiso A mí me gustan así, como tú Con experiencia Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Este chico sí que vino preparado con todo Incluso logra pedirle el número a una mujer Chica, eres bella Gracias ¿Te gustaría ser mi niñera? ¿Tu niñera? Oye, este, tú me puedes dar tu número para dárselo a mami Ok También dámelo 446 446 Ya me llamaste si quieres Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Número 7 Los asistentes virtuales Como Cortana o Siri Demuestran un gran avance de la tecnología Pues te responde a tus dudas En cuestión de segundos Claro que sí Sin embargo, muchas veces Puede que te dé una respuesta bochornosa Tal como le pasó a este hombre En una biblioteca Oye Siri ¿A qué hora tengo el examen de mañana? El examen era hoy Ha empezado hace media hora Llegas tarde Corre perra Corre Siri ¿A qué hora tengo que ir a la peluquería? Tienes hora a las 7 para la depilación del culo ¡Nos descubrieron! Puta, qué asco Creo que Siri Fue muy fría con esa predicción del futuro De este hombre Oye Siri ¿Podría ser que me esté quedando calvo? He analizado una foto de tu padre Y calculo que te vas a quedar calvo En menos de un año Pobre cosita fea Número 6 Un par de asiáticos Harán que estas personas Hagan el ridículo frente a todos ¿De verdad? Claro que sí Pues llama a algunos cuantos Para jugar a la barra de limbo Cubriendo sus rostros Con un antifaz Cuando de pronto Ellos se retirarán Dejándolos andar como zombies Cinco minutos más tarde ¿Qué? Estás bien pe-hijo Bien pe-hijo Vámonos a la verga ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Acagón! ¡Oye! ¡Catuales! ¡Quedé como un tonto anoche! Oh no Si que fueron timados Por los bromistas Ellos no se lo merecían Así no es No olvides dejar tu like amigo Número 5 El youtuber peruano Diego Mendieta Gira por las calles Con el objetivo de trolear a las personas Esa es mi parte favorita Pues le pregunta a los desconocidos Algunas direcciones Cuando de pronto es una cara extraña Provocando la risa de sus víctimas Así es ¿No has visto por aquí? Bastante ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ah sí, sí, todo bien, perdón A veces me da un tic nervioso acá ¡Ay sí, cómo no! Yo quiero de lo que fuma este tip Perdón, me hueví un rato ¿Para dónde? ¿Para dónde? Soy guapo Lo sé Las mujeres se calientan Ya lo sé ¿Qué divertido es ese hijo de p***? Hay que ser loco Para te verse hacer esas muecas en las calles Yo quiero de lo que fuma este tip Pero en esta oportunidad Intentó ligar a un hombre Con su extraña estrategia A mí se me hace querer mal ¿Quieres sentar conmigo? Sí, por favor, amigo Quiero sentarme contigo Un besito Volado, por favor, volado Lingüita, lingüita Número 4 Atención que King Kong Se ha escapado del zoológico No te la creas, socio Este par de niños Piden la ayuda de las personas Para que les tomen Unas fotografías de recuerdo Cuando de pronto Aparecerá este simio En ese momento Cell sintió el verdadero terror Pero la broma saldrá mal Pues al momento va a asustar a esta señora Se le cae la cámara al suelo Esto se va a poner feo Fuera, mierda A este señor Casi se le sale el corazón ¿Cómo se van a jugar De esa forma con él? Así no es Yo creo, el amigo Número 3 No se sabe si este perro Estaba con rabia Nunca lo sabremos Pero sí que asustó A cientos de personas Todo fue idea De unos bromistas Que prepararon Este robotizado amigo Que simulaba ladrillos reales Y así darles miedo A la gente que pasaba Va por la avenida Vaya Pero que reflejos ¡Aroga! 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 Todos llegaron A llevarse un susto Incluso este perro real No será la excepción Yo te conozco Este bromista se atreve A jugarles una broma A los compañeros Del baño del costado No, ¿en serio? Así no es Así que para lograr Su objetivo Utilice un maniquí Que simulará vigilar A estos hombres Desde la parte de arriba Y creerán que es él Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Que no sea ¿Qué es eso? ¿Qué caso? Yo voy a ver A eso le digo Poner la basura En su lugar ¡Valgo verga! ¡Wow! Ya no quisiera estar En ese baño Por nada del mundo No, ni merga A propósito No te olvides De ver la parte 32 y 33 En la parte superior De derecha Número 1 Este carnicero Estaba ofreciendo Una promoción Si llevas más de 2 kilos De carne Este te regaló Un lechón pequeño ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas Los clientes satisfechos Esperaban dicho lechón Pero no era como Se lo imaginaban Así no es Se levas 2 kilos Y a 100 Se levas 2 kilos Você ganha O colchão duro Grátis ¡Voy! ¿Qué premio doble? Ahá O colchão duro Né Meu amigo Aqui está o colchão duro Olha aí A vontade Puta Que rico Me parece una falta de respeto No colocar la dirección De dicha carnicería Hasta la próxima Socio ¡Voy!